En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír. Ni lamentarse, sentir, ni acostumbrarse, querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír. Y que peor que mentir es silenciar la verdad. Aprendí que la ignorancia no es no saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir. Y que en su breve existir fue todo aroma y color. Y en el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servir que ser un buen servido. Aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne, verdad. Vi al poderoso mortal y a tontos con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que va esperando recibir. Que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. Y en el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entendir. Mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. Bueno Ricardo, si tuviese que definir este curso en una palabra, ¿cuál sería? Pues probablemente intensidad. ¿Y una cualidad que debemos ejercitar a partir de ahora? Pues se me ocurren varias curiosidades, deseos de saber, pero sobre todo lo más importante yo creo que es sacudirse la pereza y pensar en el futuro de España, trabajar duro por el futuro de España. Vosotros sois el futuro. Vosotros sois la pereza y pensar en la pereza y pensar en la pereza y pensar en el futuro de España. Vosotros sois la pereza y pensar en la pereza y pensar en la pereza y pensar en el futuro de España. ¿Y si los borrachos dicen la verdad, un niño borracho sería una verdad absoluta? Bien, pues se me pillo ahora mismo. La verdad es que no sé. A ver, tío, ¿es normal que un venano toma plantas camíboras? Ostras, me olvidé la pregunta. Pero eso no te puede tener que pensar un poco, ¿eh? A ver, me da, ¿cuántos bolsos puede tener una mujer antes de que se consigue el dióferes? ¿Qué dióferes? El perro. Ahora que el universo se está expandiendo, ¿el tráfico no debería mejorar? Bueno, posiblemente. Puede que sí o no. Interesante. ¿Por qué pagamos para subir a unas caceleras y volvemos a pagar desde arriba para ver con unos cromáticos el suelo? Porque la vista es distinta. No sé. Los niños y los borrachos. Bueno, habría... No tengo ni idea, pero habría que saber qué consideramos verdad, ¿eh? Porque, claro, ¿qué es la verdad? Claro, es que esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál era la montaña más alta antes de descubrir el Everest? Pues el Everest porque no se descubre las montañas. Estaba ahí. Bueno, vale, los niños y yo. ¿Un hambre desnudo pierde o gana valor? Estaba con Sócrates y Platón y me ha dejado un poco... no sé, no sé. ¿Qué insercia y al educador mata más o menos? Bueno, puede que sí o no. Bueno, voy a comer plantas de pesadero. No me acabo de ver. Tondería, por favor. ¡No me encantan plantas argentarianas! ¿Cantar y bailar o estudiar? Hombre, siempre bailar. ¿Y cantar? Cantar menos, pero bailar a tope. Yo lo tengo clarísimo. Bailar. Cantar. Estudiar. Eres un frío. Lo siempre. Bailar, bailar, bailar. Chichi, ¿tú que eres músico? ¿Qué prefieres? ¿Cantar y bailar o estudiar? No, yo soy más de discoteca. ¿Entre bailar o estudiar? ¡Vente a mi madre bailar, que la vida es un tango! Todo el día buena puntandón. Mira, vida mía. Esto es un infierno. Mira, vida mía. Quiero la separación. Eres un enfermo. Eres un enfermo. Eres un enfermo. Sí, ¿veres eso? Me pones los cuernos. Me pones los cuernos. Con el disco duro, la pantalla y el ratón. Mira, vida mía. Esto es un infierno. Mira, vida mía. Dame la separación. Dame la separación. Dame la separación. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio 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 Fue Ámsterdam, pero yo me lo perdí. Lo mejor de este curso tiene tres sílabas. Ámster-dá. Sin lugar a dudas, Ámsterdam. Lo mejor de este curso, Ámsterdam. Lo más interesante de este curso ha sido la fábrica de Heineken. Eso dicen porque me lo perdí. ¿Pero tú fuiste Ámsterdam? No. Ámsterdam. I love Ámsterdam. Me se ha portado bien. Pero que no volvemos. Trato de pensar que nada pierdo intentando. Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas que hubieras las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. ¿Por qué seguimos jugando a los ladros? ¿Por qué seguimos jugando a los ladros? Sabiendo que esto está cargado a tu ladrón. ¿Por qué seguimos jugando a las cartas? Sabiendo que tienes un asla por la magia. ¿Por qué vivimos? Vivimos bailando este tangón. Solo caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Todo lo que dices me parece inocente. Y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde. La trampa de tus manos me seduce a apostar. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas que hubieras las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. ¿Por qué seguimos jugando a los ladros? Sabiendo que esto está cargado a tu ladrón. ¿Por qué seguimos jugando a las cartas? Sabiendo que tienes un asla por la magia. ¿Por qué vivimos? Bailando este tangón. Si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo piso. Eres mi nuevo piso. Eres mi nuevo piso. Admito que siempre espero. Admito que siempre espero. Nada va a volver. Nada va a volver. Sabiendo que ya es muy tarde. Nada va a volver. Nada va a volver. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Bailando este tangón. Si me caigo del piso sin poder acabarlo. ¿Por qué vivimos? Eres mi nuevo piso. Eres mi nuevo piso. Eres mi nuevo piso. Eres mi nuevo piso. Piso.